¿Qué tal? Y acabé comprando shuryukens y una espada de madera Pero bueno, ya que divaga, ya, ya estoy divagando Hay otro recuerdo que sí que tenía muchas ganas de ver Recuérdame lo fuerte que es mi estudiante en cuanto ha mejorado durante su viaje Y pues, hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juan es Adicto Vamos con el episodio número 13 y en este episodio vamos a continuar con la historia principal Y ahora sí que llegué hasta donde estaba el amiguito Luke Nada más que me metí al gimnasio y yo dentro del gimnasio antes de hablar con él pensaba empezar a grabar el gameplay Pero luego, luego que entré al gimnasio salió lo que es la cinemática, este compadre hablando y todo ese rollo Y pues bueno, al final del día pues empecé a grabar luego, luego que vi eso Y pues bueno, espero que les guste lo que es el jueguito, la verdad es que vale bastante la pena Recuerden que estamos jugando lo que es el World Tour, ya vamos avanzando en la historia Tengo la sensación que hay una parte que está bloqueada por el tráfico supuestamente Tengo la sensación que avanzando un poquito en la historia principal va a llegar un momento en el que la vamos a desbloquear Y que los enemigos a partir de ese pedazo van a ser enemigos de nivel más alto Porque yo ahorita para subir de nivel no me alcanza con los de nivel 6-7 Necesito derrotar enemigos arriba de nivel 20 Y de 20 también ya me quedo algo corto, como entre 25 para arriba Para poder subir un poquito más rápido, por lo cual necesito enemigos fuertes Pero realmente la mayoría de la parte donde estamos ahorita son enemigos de nivel 1 a nivel 15 normalmente No hay muchos de nivel 20, 25, entonces yo necesito enemigos ya fuertes para ir mejorando Entonces tengo la sensación que avanzando en la historia pues vamos a poder llegar Ahorita nos vamos a tener que darle la madre con este amiguito Y pues bueno, vamos a darle Y pues bueno, los Driver Impact Son... Sí, eso ya me lo sé Y pues bueno, tenemos que hacer 3 Y pues bueno, básicamente es nada más el tutorial lo que teníamos que hacer 5 Driver Parrys Con el ataque de Luke, ok Ay cabrón Ok Quiero hacer el Parry perfecto Joder, tengo que ser al momento de que venga el golpe Joder, no salió El Parry perfecto lo es complicado Lucha contra Luke usando el Dry Parry Ok Au Hijo de puta Ah Le está dejando fino el perro, eh Órale hijo de puta Ok Le tenemos que hacer Le tenemos... Ah no mames, me quedé sin esa madre Ok Lo tenemos que derrotar chavos Hijo de puta Nos está dejando bien fino Ok Ah Que me lo devolvió Ok Amiguin Ay Hijo de puta No mames Ya me jodió Vamos a hacer trampa Es que yo siempre estoy con la idea Que en esta clase de pruebas Que tenemos que ganar chavo Para que nos den cosas No estoy seguro Pero Por eso me gusta intentar ganarle ¿No? Porque si desbloqueamos cosas al ganarle Pues nos conviene No, aquí si ya se pone más cabrón el wey ¿Qué perro? Órale Órale Vaya Estás que te sale Zero Saitama En serio Tus movimientos son asombrosamente limpios Te lo puedo creer Te lo puedes creer Ya sabes lo mucho Que estás mejorando En ese caso Yo no estaría de más Poner a prueba tus habilidades Acaban de terminar De construir un estadio nuevo En la ciudad Y tienen Previsto celebrar En el torneo En un torneo de lucha De hecho Incluso hay un torneo Para luchadores Nobeles Programado para Antes del evento principal ¿Qué te parece Zero Saitama? ¿Quieres apuntarte? Seguro que tienes Muchas posibilidades En la fase de grupos Por ahora Ve al estadio E infórmate Sobre el evento Puedes coger el metro Aquí está Esta es la estación Ahí al lado del estadio Oye Y oye Sin presión La idea es Ir y divertirse Pues de todo Yo soy tu maestro Seguro que te las apañas Metro Paz Perfecto Y pues bueno Vamos a ver Vámonos a ir Ahorita ya sé Donde tengo que ir Ya sabemos Donde tenemos que ir Me voy a salir Y pues bueno Ahorita Ya más adelante Voy a empezar A estudiar el estilo Voy a empezar A practicar el estilo Del amiguito Luke Pero primero Quiero estudiar el estilo Del amiguita Chunli Al nivel 20 Porque el nivel 20 Creo que nivel 20 Es lo máximo ¿Por qué digo creo? Porque me pareció Haberlo visto En un gameplay Que llegué a ver Porque yo puse Porque yo puse nivel máximo Y vi que un chavo Andaba jugando Y vi que ya tenía A todos los personajes A nivel máximo Y cuando me puse A revisar Vi que el vato Decía nivel máximo Y decía nivel 20 Por eso les digo Que me parece Que nivel 20 Es el nivel máximo Pero no estoy seguro Ahora bien También lo que vi Es que dicen Que la amistad Del personaje El nivel máximo De amistad Es nivel 100 La amistad Te desbloquea Otras opciones O te da ítems O algo Pero para poder Desbloquear las habilidades Y eso lo más importante Viene siendo Lo otro que les digo De ¿Cómo se llama? Vaya Parece que has conseguido Un bono de metro Adelante Solo es una parada Hasta el estadio Pero podrías encontrarte Con algunos vándalos En el vagón Será mejor Que te mantengas alerta Y por lo que vi Decían que nivel 20 Es el nivel máximo Así que ojito con eso A ver ¿Te importaría Venir aquí un momento? Perdona Que te moleste De repente Te he estado observando Desde que saliste Del centro de entrenamiento Si pudieras ayudarme Te lo agradecería Formo parte De una organización Llamada Del ¿Sabes qué? Mejor dejamos Eso para luego Por ahora ¿Crees que podrías Ocuparte De la banda Que ha estado Aterrorizando La zona del centro? Vuelve a hablar Conmigo Cuando termines El trabajo Ok Creo que tenemos Que derrotar Estos compis Una banda Una banda A ver Una banda Del centro Esto es como Una misión secundaria ¿No? Vamos a poner El mapa Primero Estadio Conmemorativo De Mike Hagar O sea Ahorita Lo único Que podemos Hacer Es llegar Con ninguno De estos Podemos hablar Solo agarrarnos A vergasos Quería ver Donde estaba La banda Pero no sé Si tenemos Que llegar Al estadio Para lo De la banda Para derrotar A la banda Pues bueno Vámonos ¿Quieres subirte Al vagón? A ver Cuando llegues Al metro No puedo Estación Y pues bueno Tenemos que Chingarnos A estos Compadres No pasa Nada Y pues bueno Está bastante Chido Esta parte De aquí Vengan Tomen Su putiza Como los Vite Moth De antaño Chavos De los viejos Tiempos Órale Babosa Ah le bajé De 1500 Ya bajo Más Con las patadas Ya bajo Mucho más Tenemos Tiempo Tenemos Tiempo Y de 250 Y tantos Segundos Es un Chingo Ok Lo siento Amiguín Pero yo Le estoy Dando en su Madre A todos Sean Buenos Malos Neutros Lo que Sean Todos Deben Caer A A donde A donde A donde Sigue siendo Un nivel Muy bajo Chavo Sigue siendo Un nivel Demasiado Bajos Pobre Compa Le dio El telele No tiembla Amiguito Yo sé Yo sé Que soy Demasiado Fuerte Para ti Pero Ni modo Así es La vida Pues bueno Ya le andamos Dando en la Madre A todos De manera Rápida Y muy Fácil Ah Podemos Hablar Con ellas No Solo Pelear Las Hermanitas Vengan Hermanitas Ok Lo que No sé Es si Si esta Es la Misión La La misión Que nos Pidió El otro Compadre Perfecto Es el Nivel 29 Muy bien Muy bien Me gusta Órale loca Ven para acá No tengo Mucho Tiempo Ah Deja de la Chingada No No te Cubras Amiguita No tengo Tiempo Que perder Los agarres Bajan Bien Bajan Bastante Vida Tu casita Mi Aquí esta La otra Banda La banda De los Cajetones Cagones Creo Que el Tiempo Que te Marca Ahí Es el Tiempo Que falta Para llegar Al Destino Y tenemos Que derrotar Lo mas Que podamos Una vez Que acabe El tiempo Llegamos Al Destino Que viene Siendo El estadio Imagino Que así Funciona Lo siento Amiguito Que amenazas Ya Es todo Ya derrotamos A todos Bastante Easy peasy 100 segundos Antes Mas de Un minuto Y medio Tuvimos Tu posición Inicial En el Vagón Según El lugar Donde Hayas Sabido En el Tren Ok Ahora Es para Llegar Al Estadio Allá Arriba Chavo Para llegar Al Estadio Ya ahorita Estamos llegando Al Estadio Estoy Estoy del Otro Lado Lo que No sé Es si Ya llegué Al Otro Lado De la Parte Donde Estaba Bloqueado Que Decían No Por El Tráfico Ya Llegamos Al Otro Lado Creo El Famoso Alcalde De Constructorio Metro City Que Recuerdos Chavos Cuando Juega De 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 City Si La Estatua Sierra De Hagar En Urban Park Casi Han Completado El Tributo A Su Legado Yo Creo Que Si Estoy Del Otro Lado De Donde Estaba La Esa Madre Eso Quiere Decir Que Por Aquí Puedo Llegar A La Tienda De Moda Porque Había Una Tienda De Ropa Que No Podía Entrar Porque Necesitaba Llegar Del Otro Lado Ahorita Voy a Poner El Mapa Para Ver Donde Estoy Un Glorioso Estadio Que Lleva Su Nombre Haggard Stadium A Ver Vamos A Ver A Huevo Chavo Ya Estoy Del Otro Lado Efectivamente Lo Sabía Eso Quiere Decir Que Ya Puedo Visitar La Ropa Entonces Para Poder Llegar Al Otro Lado No Teníamos Que Hacer Algo Para Quitar A La Gente Si No Teníamos Que Irnos En El Metro Y Llegamos Al Otro Lado Del Lugar Y Aquí Ya Tendríamos Para Poder Llegar A La Tienda De Ropa Según Esto La Tienda De Ropa Debe De Estar Por Aquí Por Aquí Más O Menos Ahí Está Miren Es Acá Ahí Está Vamos A Ver Que Podemos Comprar Aquí A Ver Aquí Ya venden Cosas Nuevas Este Casco Este Este Para Boxeo El Casco De Boxeo El Protector De Boxeador No No lo Teníamos También Tenemos Esta Nueva Esta Me Gusto Chula También Esta Es Nueva No Esta Creo Que Si Lo Teníamos Ah Ya Tenemos Cuernos De Otro Tipo Tenemos Unos Guantes Estos Guantes Están Mamalones Y Tenemos Unas Medias Ah Este Si Me Gusto Me Lo Compro Una Vez Mmm Ay Estas También Me Gustaron Las Compro Una Vez Diferentes Tipos De Ah No Este Este Es El Chorcito Y con Este Oye También Está Bien El Chorcito A ver A ver Que Me Da De Estadística Ah No Me Da Nada 42 De Defensa Es Bastante 42 De Defensa Y es Un Chorcito 42 De Defensa Está Muy Bien Me Me gustaría Comprarme Toda la Tienda De Uno Pero Me va A costar Caro No Se Si Comprarme Todas Las Cosas Esta Me Me Gusto No Tengo Ni Uno Este No Tengo Ninguno Lo Compro Yo Quiero Tener Comprado Todos Los Objetos Me Lo Compro Aunque No Me Lo Vaya Equipado Ahorita Lo Quiero Tener Todo Comprado Me Lo Compro Ya Luego Voy A irme Yo Y Juntar Dinero Me Lo Compro Este Ya Tengo Uno Con Que Tenga Yo Solamente Quiero Tener Un Par De Pero Ya Nada Más Me Faltaría Todo Lo Que Venden Aquí El Casco Me Lo Compro No Me Pregunten Quiero Tener Toda La Tienda Comprada Porque Así Si En Algún Momento Dado Me Aburro De La Ropa Que Llego Y Eso Puedo Ir Remodelando A mi Personaje Con Ah Esta Esta También Me Gusto Esta Chulisima Esta Me Lo Compro Me Lo Compro Ya me Gasté Más de Cien Bueno No Más de Cincuenta Mil Ya me Gasté Me Lo Compro Unas Botas Me Lo Compro Lo Compro Y Me Lo Compro Ya Tengo Toda La Tienda Ahora Si Ahora Si Ya Luego Cuando Ya Me Aburro De La Ropa Que Tengo Cuando Ya Me Aburro De La Ropa Que Tengo Voy A Poder Cambiar De Look Si De Repente Ya No Quiero Tener Las Orejitas De De Gatito Y Me Prefiero Tener Unos Cuernitos Pues Me Lo Pongo Los Cuernitos Se Ve Bien Con El Cabello Que Tengo Rojito Y Todo Se Ve Shido Ya Tengo Todo Chico Ya Vamos A Continuar Con La Historia Ya Terminando Este Episodio Ya Yo Me Tener Lo N Tener Ex F Si no, ¿para qué estarías aquí? No sé si te lo habrán dicho ya Pero este torneo es para luchadores nobeles Y será de exhibición para calentar el ambiente previo al evento principal Aún no está claro si el evento principal saldrá adelante con todas las amenazas y eso Pero parece que la liga de principiantes sí está confirmada Así que solo tienes que apuntarte ¿Te importa que mire tu teléfono un momento? Las inscripciones se hacen por internet con una app A ver, un momentito, listo, ya la tienes La app gestionará tus emparejamientos para las fases preliminares Tus rivales estarán repartidos por toda la ciudad Encuéntralos y pues eso, lucha contra ellos Ya debería indicarte cuál es tu primer rival Venga, a por todas Ok Y ya podemos ver quién es nuestro primer rival Miren, aquí está el amiguito Kenny ¿Qué onda Kenny? Tiene la ropa de Ken, qué buena Colega, estás bien El combate acaba de empezar Ja, estás temblando de miedo, eh Es por mi imitación de Ken Masters Vaya, conozco esa mirada Te estás conteniendo la risa Ay, ojalá fuera un tipo duro y guay como Ken Me cachaste, compi Es que se ve cagadísimo Este compa es que en el tiempo de abundancia Porque se ve bien Bueno, es que sí se ve gordillo Pero sí se ve que tiene músculo el güey Pero sí se le ve medio chonchito, ¿no? A ver Lucha contra tu primer rival El primer rival se supone que es el que tiene la coronilla Y aquí está Dalsin Ay, ay, ay A ver, vamos a ver El primer rival está por aquí, chavos Vamos a pelear contra el primer rival A ver qué tal nos va Vamos allá Ah, miren esto Miren esto Que me ahogo, que me ahogo Ok Ah, güey, güey Mejora de equipamiento O sea, los equipamientos los podemos ir mejorando, eh Eso está muy verga No voy a llegar hasta allá ni a putazos No mames A ver, solo que llegue aquí Y de aquí llego acá Obvio Ok, agarramos un poquito de moneditas Y por aquí tenemos a nuestro rival Es como un tipo parque este Qué interesante Me gusta la manera en la que nos tenemos que ir manejando En el escenario Que tenemos que irnos moviendo con habilidades Ahí tenemos al rival Has llegado al estadio Pues ya habrás empezado el torneo No olvides prepararte bien Ya sé que es para principiantes Pero que no te creas que tus rivales A ver Ya sé que es para principiantes Pero no te creas que tus rivales van a ser unos blandengues Ah, y otra cosa Has visto algo que te llame la atención por allí Rarezas como un camión súper loco Un restaurante de zumo Ese tipo de cosas O la estatua enorme de Mike Hagar Es la que tienes que ver seguro Todos esos sitios son perfectos para prepararte Es nivel 12 chavos Pues en teoría no debería de tener pedos con este compi Lo siento amiga Pero no soy ningún principiante Has venido Has tenido mala suerte Pero Alguien le tenía que tocar Vamos amiguito Pero yo tampoco soy principiante compi Este es de dos Este es de dos Este es a dos rounds chavos Este es a dos rounds A dos roundcillos Vamos compi A tu casita Memir Eso, eso Aplaudan, aplaudan perros Vamos amiguito Esto es a tres rounds Así que tenemos que Tenemos que ganar Órale perro Tu cosita Memir No mames Enverfe las dos Que mamada Lo siento compita Ya te dije que no era ningún principiante En fin Que nivel va antes de principiante Aficionado Lo pregunto Para un amigo Obe Enhorabuena por ganar Tu primer combate preliminar Ya se ha terminado Tu próximo rival Ya se ha determinado Tu próximo rival Puedes verlo Marcado en el mapa Ok Ya tenemos segundo rival Es el amigo Kidmaster Vamos a ver El amigo Kidmaster Yo creo Por ahí está Estaría mamón Que si latinara De pura caca ¿No? Pero no Por ahí no está El amiguito Kidmaster Cálmense compas Cálmense El rival está por aquí Uy es nivel 14 La amiguita Lisa Lisa Simpson ¿Cómo estás amiguita? Aquí en Metro City La lucha callejera Es prácticamente Una forma de vida Vamos amiguita Pues bueno A ver Son niveles bajitos Lo que nos están tocando O sea que O sea que el torneo No nos debería De costar tanto trabajo Obviamente No mames Esta madre no tiene Esta madre no es Ni nivel 4 Yo creo que esta madre Es como de nivel 2 O 3 La dificultad de la máquina Tiene desventaja Por el nivel Por lo cual yo le bajo más Y ellos me van a bajar menos Pero mínimo Que dieran golpes ¿No? Pero estos compadres No dan golpes Miren que si lo tuviera A nivel Miren que si fuera A nivel 8 La dificultad Les aseguro que Si tuviera a nivel 8 La máquina de dificultad Ni siquiera Con esta diferencia De niveles Podría ganar Se los digo yo Les digo porque El nivel 8 De verdad Es una Es una pendejada Chavo Se los digo en serio Y el nivel 8 Es una pendejada Y aunque sea Que tuviera Mucha ventaja Porque a nivel 8 La máquina Te hace con vasos Eso es Como cuando El alcalde Haggar Se enfrentó A los Mad Gear Ya hace ya tiempo Supongo que Debió luchar Por toda la ciudad Igual que Lo hacemos Nosotros Ahora ¿Qué? Un combate Impresionante Ya se ha determinado Tu próximo rival Un momento Por favor Parece que Tu próximo rival Solo está disponible Por la noche Rogamos que Tengas paciencia Hasta que se haga De noche Ok Tenemos que hacer De noche Chavos Tenemos que hacer De noche Si ya Pero para eso Tendría que Volver a viajar Hasta allá O debe de haber Otro lugar Para poder hacer De noche Aquí ¿No? O sea No sé Si debo De viajar Al metro Y regresarme Rápidamente No lo sé Pues yo creo Que voy a tener Que regresarme Al metro A ver ¿Quieres ir A la app De viajes? No mames ¿No? ¿Dónde está Lo del metro? ¿Dónde está Para viajar? Aquí debería De haber Como un tipo Hotelito O algo Para poder viajar Porque si me voy Todo derecho Va a haber Bloqueo Va a haber Bloqueo Pero es que No recuerdo Dónde está Lo del metro Chavo Creo que Es aquí arriba Sí, sí, sí Ah, miren Ya tenemos Misiones secundarias A ver Bueno Tu objetivo Es asestar Un combo De seis golpes Para ello Tendrás que Usar los ataques Orientados a combos Te vendría bien Lanzar los ataques De seis golpes Otros movimientos Golpes No debería irme De la lengua Y bien Que se preocupa Ok Amiguito Como de seis golpes Está sencillo Ok No mames Tengo que pegar Tengo que pegar Ah Qué mierda Ahí está Espérenme ¿Por qué? Ah Tendría que hacer Ok Tendría que utilizar Movimiento X Perfecto Has completado Ese objetivo A lo grande La próxima vez Que tendré Otro objetivo Para ti Si me ves En la ciudad Acércate A saludar Ok Debe de haber Más Maneras A ver Aquí tengo Otras dos Misiones secundarias Más Ya que estoy aquí Vamos a hacerlas Antes de irme A la A la A la otra parte Vamos a hacerlas De una vez Vean este pedo Está chido Este compa Uy ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí Ok Entonces Me queda más cerca Por este lado Todo de derecho Y doblamos A la izquierda A la derecha Que diga Y me voy todo de derecho Y ya de ahí Vamos a llegar Al de la coronita Se supone Que es por aquí Ahí lo podemos ver En el minimapa Se me olvida Siempre que puedo ver El minimapa Chavos Siempre utilizo el mapa Si es cierto Debo de empezar A moverme Usando el minimapa Es más fácil Ey pendejo Ey pendejo Se supone Que es por aquí Ey perro Cálmese A ver Se supone Que es por aquí Ay Estos son de nivel Veintitantos Ah Son de nivel Veintitrés Chavos A ver si no me dan En mi madre Órale Vamos Si aguantan más Este es un bonito Lugar para entrenar Porque si estos Compadres Los enemigos Ya empiezan a tener Nivel veintitantos Buen lugar Para entrenar Muy buen lugar Para subir de nivel Ya voy a llegar A nivel treinta Me falta poco Y estos enemigos Ah si me bajan Un chingo Chavos Gando Que me bajaron A la verga Me sacan La miércoles Uy No si Ya me sacan La miércoles Me va a dar diarrea Si subo de nivel Chicos Porque cuando subes De nivel Te suben toda la vida Y ahorita me acabo De gastar la poción Pero si no Me hubieran chingado Eh Tengo el estilo De DJ No Me equipe El estilo De DJ Sigo peleando Que raro Sigo peleando Como Chun-Li Porque subí De nivel A DJ A ver Chun-Li No tiene sentido Eso Te supone Que por aquí Tengo A un vato Que me da misión No No sé Que no es aquí Estoy pero si Bien perdido Esta zona Es muy buena Para venir a entrenar Aquí luego Me voy a venir a entrenar Cuando quiera Subir de nivel Pero esto ya Lo voy a tener que hacer Yo por mi cuenta Para que no se me desesperen Porque El jueguito Pues al final del día No deja de ser un juego En el que hay que farmearlo Es bueno En el que hay que estar Entrenando Y todo ese rollo Constantemente Para ir subiendo de nivel Y obviamente Se van a desesperar Si nos ponemos a hacer eso Para que lo vayan viendo Así que eso lo voy a hacer Por mi cuenta Yo casi me caigo Yo casi me caigo La mera verga yo Soy la mera verga Me morí A la verga Si me bajé vida Chavos Y un chingo Me bajé vida Y un chingo Creo eh Uy no te caigas Porque si nos bajamos Bastante vida Amiguita Se supone que por aquí Es donde está el vato Ah ya está Miren Reconoces Esta estatua Es del alcalde Hagar El hombre Al que le debo La vida No exagero Si te digo Que esta ciudad Que llama Carlos Miyamoto Solo sigue existiendo Gracias a sus esfuerzos Bien Mi amiga Luchadora Nómada Permite que Me presente Como es debido Soy Carlos Miyamoto Actualmente trabajo Para mantener La ley Y la orden De la ciudad Como hacía Antes el alcalde De hecho Estaba buscando A alguien Que supiera Desenvolverse En una pelea Alguien como tú Que me dices Cuento con tu ayuda Si claro Me alegra Tener en el equipo Empecemos Con un calentamiento Este trabajo Es peligroso Así que quiero ver De lo que eres capaz Es la política De las cosas Este compa Se ve poderoso ¿Eh? ¡A la verga! ¡A la verga! Que chingón Lo que me aplicó ¿Eh? Oye Pero ¿Por qué Tengo uno? Ah Es el El que tiene cuatro O sea Este compa Solo tiene cuatro Para movimientos sex Y me está dando Una verguiza Chau Hijo de puta Ay No me salió El puto poder Vale verga La vida ¡A la verga! ¡Horra hijo de puta! ¡Horra hijo de puta! Te trabo Te trabo como todo un pro Ja 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 Perro Yeah baby Baby yeah Tu casita Mi mir Chita perro ¿Eh? Ahorita va a volver A atacar con el mismo ataque ¡Ah! Oye ese movimiento De la espada Está muy loca ¿Eh? ¿A quién le aprendiste eso Compi? ¿A qué maestro? Esa madre es único ¿Eh? Ese movimiento Este movimiento Es único Chavo O sea Es de este Es de este personaje ¿Eh? Porque No maco Ningún maestro Tiene Para empezar Ninguno de los personajes Tiene Tiene arma Ah bueno Si la amiguita Lily Pero Ninguno tiene espada Y ninguno tiene un ataque Como este Ah eso está muy chido Ese ataque De este compadre Amigos Soy mi maestro Enséñeme el arte De la katana No se culo Che vato envidioso Solo por eso Te voy a agarrar Órale perro Órale ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! No me pregunte Chavo Me cague Me costó trabajo Bueno Con eso basta Te acepto Como compañera Con más De dilación Te explicaré Los detalles De bueno Será mejor Que sigamos Hablando En otro sitio Ya lo tengo Nos vemos Esta noche En Skywalk Lane No hay nada Mejor que El bosque Para esconder Un árbol Las multitudes Son ideales Para conservar Conversaciones Prometidas Hasta que Volvamos Hasta que volvamos A ver Tengo que Esperarme De noche Para hablar Con este Compi Tengo un montón De misiones Ya Se hago Secundarias Que no He hecho Quiero hacer La última Que tengo Pendiente Viene Siendo Aquí Ay cabrón Ay cabrón Hijos De fruta Como se atreven Pendejos Estoy cerca De subir De nivel Chavos Estoy cerca De subir De nivel A nivel 30 Ya tengo Arriba De 10 mil De vida Hay que tomar En cuenta Que yo A mi Personaje No me He subido Vida Para nada No le he subido Nadita De vida A esta amiguita Por eso Tenemos solo 10 mil Ninguna De las opciones Que me he mejorado Le he subido Vida Le he subido Defensa O otras cosas Menos vida Bien Y se supone Que por aquí Estamos Y de aquí Tenemos que Doblar A la Derecha Y se supone Que por aquí Si Por aquí Hijo de puta Si me siguió Si por aquí Tenemos Orale Pinches babosos Su casita Me mira Muy bien Les dimos Una buena tunda Y aquí Tenemos Al buen Tracy Que es el hermano De la amiguita De la amiguita Alice Creo que era Que tal Tu misión Es realizar Recuperaciones Hacia atrás Sabía que Cuando te derriban Puedes elegir Levantarte En un sitio O rodar Hacia atrás Para rodar Ligeramente Hacia atrás Cuando te recuperes Pulsa los botones En cualquiera Cuando toques el suelo Eso es lo que El mundillo Llamamos La recuperación Hacia atrás Lo llama así Porque es un lugar De levantarse En un sitio Hace que te Despliegues Hacia atrás Si combinas La forma De recuperarte De tu rival Le costará más Golpearte Cuando te levantes Que me dices Estás dispuesta A intentarlo Simón Ok Tengo que recuperar Más atrás Vamos compi Una Ok Me tiene que tirar Vamos Pues tírame Baboso Se nos va a acabar El tiempo Como que este güey Está medio meco ¿No? Ay Todavía me paro Oye Pero me estoy Levantando Hacia atrás Eso es Ese putazo Me levanto Hacia atrás Ahí está Ese es el putazo Que debo de recibir Bien No Pendejo ¿Por qué te cubriste? Porque soy tan idiota Amigo Dame el puñetazo Es que le estoy Apretando Hacia atrás Chico Les juro El único Movimiento Que me Cuando me pega Ahí Hago para atrás La palanca Y el botón Ahí está Menos mal Genial Hasta Has estado brutal Vamos a dejarlo Hasta aquí Por ahora La próxima vez Tendré una misión Para ti Hasta entonces Ok amiguito Y aquí Ya llegamos Otra vez Al final De esta mierda Ahora si Tenemos que irnos Al ¿Cómo se llama? A la ciudad Chavos Ya para dejarlo Hasta acá Ya tenemos Todas las misiones Hechas Ahora tengo que Esperar a que se Haga de noche Este lugar Si ligeramente Tiene a los enemigos Un poquito De nivel Más alto Por lo menos Son arriba De nivel 10 Porque en la otra Zona había Muchos enemigos Bueno no enemigos Sino había Mucha gente Y bueno También enemigos Pero pues Obviamente También Ah miren eso Muy bien Machaca Machaca Mandíbulas Machaca Mandíbulas Algo así Macha No sé Qué verga Y pues bueno Como les digo Había muchos enemigos Y muchas personas Que eran de nivel 2 3 4 Y esa manera No me sirve En esta área Ya mínimo Todos son mínimo 10 Un poquito mejor Pero aún así 10 sigue siendo poco Realmente Yo necesito Puros de nivel 20 Que me sacan La mierda Los de nivel 20 Sí pero Subo un poquito Más rápido Espérenme Es que aquí El problema Es donde Verga Está Lo del Metro Chavo Para irme Estoy perdidísimo Investigador Brille Urban Park Ah Pérenme 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 Ese 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 Que está ahí De Urban Park Se activa Chavo Se activa A ver Es del otro lado Ese Que estaba ahí Se debe de activar Ah Me dio Hijo de puta Amiguita Me haces perder tiempo Cabrón Hombre Como si de verdad Me fueras a chingar Vámonos Vámonos Necesito llegar A ese De Urban Park Porque lo debemos De activar Chavo Nosotros podemos Activar Esa es como Una parada Así puedo Irme Directamente Yo creo que Voy a utilizar Un boleto Para viajar Más rápido Ajá Aquí está la parada Miren Ahí está No lo he activado Ah no Pero ya está Activado Puedo viajar Es que quiero Viajar Más rápido Pero me gasto O sea Estoy en la misma ciudad Y no voy a viajar A ningún lado Ok en estos lugares No tengo misiones Ahorita pendientes Todas las misiones Las tengo aquí Ah puedo irme Al Bacleup Desde aquí Puedo viajar Ahí Eso está muy verga Eso está muy bien Esta es la tienda Esta es la tienda Este es el parque Lo que no sé Es donde está Para viajar En metro Ahí está ese amiguito Le está dando temblorina Ajá Udon Viaje rápido Yo quiero viajar aquí Ah Entonces le puedo dar Simplemente en el mapa A donde me quiero mover Rápido Ah perfecto Sí Quiero ir Es que no sé Si quiero ir ahí O quiero ir a Chinatón Sí Yo creo que lo voy a dejar En Chinatón Y aquí Y aquí vamos a dejar Este episodio Chavos Espero que les haya gustado Pero voy a hacer un poquito De dinero Porque ya vieron Que me gasté bastante dinero Comprando alguna cuanta ropita Y voy a empezar a hacer dinero En esta madre de aquí Recuerden que para la manera Ahorita la manera Que yo me sé Debe de haber maneras Más rápidas De hacer dinero La manera que yo me sé Rápido es Utilizando lo que es Esta opción de aquí Vamos a hacer un intento Para que lo vean Recuerden En dificultad Normal Quiero sacar La dificultad Difícil Pero no sé Cómo hacerle No sé Cómo hacerle Ok Esto es fácil Hasta ahorita Empieza fácil Ok Vamos rápido Rápido Y furioso Muy bien Cuatro más Perfecto Lo hice en muy poco Mucho tiempo Mi mejor récord Es como 65 segundos Me dieron 3500 Y pues bueno Esta sería la manera Y de aquí le van a dar En lo que es la opción De sí Para volverla a reintentar Y estar intentándolo Hasta que junten Un puto de dinero Es tardado Si es algo tardado Y si es algo tediosón Porque imagínense Por 30 mil son 10 Tienen que hacer esto 10 veces por 30 mil Si bien no tardas tanto En hacerlo Ni nada de eso Pues aún así Si te llevas tus minutitos Para llegar a 100 O más de 100 mil Puedes llegar a tardar bastante Pero creo que lo vale Porque puedes comprar Todo lo de la tienda Puedes comprar Todos los ítems Que por cierto Yo necesito viajar Para la ciudad de Marisa Porque la tienda de Marisa Todavía me van a vender algo Chau Miren mejor vamos a viajar Y de ahí voy a tener Que volver a hacerlo Pero pues si es importante Que lo vean La ciudad de Marisa Viaje El coliseo No voy a gastar un boleto Ni modo es lo que hay Vamos a viajar Porque recuerden El vendedor En cada uno de los lugares Donde viajamos Hay un vendedor El vendedor Te va a vender ropita Este vendedor Te vende solo dos cosas Te vende el casco Y otra pendejada más Está medio gedión De lo que realmente Te vende de ropa Bueno no El casco está chingo El casco está chingo El casco si está chido Pero con mi personaje Pues no me lo quiero poner Te dan nada más este casco Y esto Bueno de hecho Lo que te vende está chido Porque estas Como brazaletes También están bien Es lo único que te vende Pero recuerden Aparte de esto Pueden comprar en tienda general Y en la tienda general Además de que te venden boletitos Los boletos también son importantes Te venden algo Que es permanente En este caso No se lo compré Que es mejorar Los puñetazos Permanente 15 Entonces vale 10 mil Entonces lo compro Y listo Y ya con esto Ya lo Como se llama Al final del día Es algo que es permanente Por lo cual vale la pena Entonces me vengo a objetos Me vengo aquí Y lo activo Y ya tengo Aumento de daño En mis chingadazos De manera permanente Cada vez que viajen A un lugar Te va a salir El mismo vendedor Te sale Vendiéndote Accesorios Dependiendo del lugar Donde viajaste ¿Qué opciones tengo aquí? Ah es que ya tengo Una opción Ya tengo unas opciones nuevas De veras Ya tengo más habilidades Que puedo hacer No me acordaba Para atacar Y misiones Tengo un chingo De misiones En Metro City Ahí donde Donde voy a ir ahorita Y ya de aquí Pues voy a tener que Volver a viajar De nuevo Pues ya que estoy aquí Me darían ganas De Comprarme Mis boletos Todos Voy a gastar Bastante dinero Pero ya para tener Todos los boletos Miren Me faltan 35 Ay cabrón Se supone Ah no Tengo 35 Puedo comprar Infinito Puedo comprar Hasta 61 Boletos Bueno Todavía no es necesario Mejor no compro Por el momento No compa Me iba a comprar Ahora que me acuerdo Podemos comprar De manera infinita O sea que si yo quiero Puedo tener más de 100 boletos No está mal La idea ¿No? Y me voy a Metro City Me voy a Chinatown Y ahí lo voy a dejar Porque voy a hacer Un poquito de dinero Y pues bueno Nada más que tenía Que hacer esto Desde hace tiempo Ya tengo varios episodios Que tenía la idea Que necesitaba hacer eso Pero no lo hacía de pendejo Porque se me olvidaba Y ya aprovechando Que me acordé Dije no mejor lo hago ahorita Es ahora o nunca Y al final del día Les quería mostrar Para que se pongan Truchas Y no cometan el error De dejar el ítem permanente Vale más de 10 mil Bueno lo más barato Que he visto Es de 10 mil Que es ese que acabo de comprar Pero hay otros Que valen de 14 De 15 mil Pero como es un Es un beneficio Que te va a tocar Permanentemente Creo que vale la pena Conseguirlo Y pues 10 mil Es 3 veces Que yo haga esto Ya recuperé esos 10 mil Así que Ni tan mal Y pues bueno chavos Espero que les haya gustado Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren apoyar Al canal Con alguna nación Si les gustó El video Manita arriba Si no manita abajo No pueden saber que sea Pues vos suscriban Te recomiendan Fanreza Amigos Sabes de canal Si les gusta Juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso Muchísimas gracias Por el apoyo Nada chicos Sin más que decir Que te ganan Muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 Gracias Bye bye Gracias Gracias